Las instalaciones de la Escuela de Padel han acogido el torneo de Padel 24 horas a beneficio de Tetraigo Baloncesto, un proyecto Madeina Albacete que pretende recaudar fondos para crear escuelas de niños, formar monitores y ayudar a implantar instalaciones deportivas en San Carlos, ciudad de Manada de Albacete en Nicaragua. Tetraigo Baloncesto es una iniciativa que parte de un par de personas, que no somos ninguna ONG ni nada parecido, con la intención de hacer algo distinto, de crear una escuela de baloncesto en San Carlos de Nicaragua, en este caso. Muchos son los albaceteños que quisieron colaborar con este proyecto, tanto con los sorteos como con las inscripciones en el torneo. Pues han sido aproximadamente 60 parejas las que se han animado a jugar este torneo benéfico y la verdad es que el ambiente está siendo muy bueno y la verdad es que los partidos están siendo animados y estamos contentos, la verdad, con las respuestas que está teniendo la gente. Al tratarse de una causa benéfica, el nivel de juego era lo de menos. Lo importante era pasarlo bien, accesar el deporte y colaborar en una iniciativa solidaria. Parece bastante interesante para poder promover el deporte en otros países y... Está bien, siempre poder ayudar es bueno. Esperemos que los niños de Nicaragua vean cumplido su suelo.